¡Hola amigos! Bienvenidos a Tuesday Tips de Curated. Hoy vamos a aprender las cinco frases más importantes en español cuando estás viajando. La primera, más típica es, ¡Hola! Me llamo Rosa. ¡Hola! Mucho gusto, me llamo Rosa. La segunda es, perdón, ¿dónde está el baño? Perdón, ¿dónde es el baño? La tercera es, disculpa, ¿dónde está el bar? Disculpa, ¿dónde es el bar? Gracias. Cuarta, perdona, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta esta fruta? One pound. Y quinta, necesito un taxi. Disculpa, señor, necesito un taxi. Ok, I'll tell you one now.